Existen los juegos malos, esos que todos sabemos quedarán en la mediocridad, pero hay otros que tienen grandes expectativas, y al venir de equipos y compañías aclamadas, es más grande la decepción cuando nos damos cuenta de que, el juego que compramos no logró cumplir. Todos podemos cometer errores, pero siempre hay espacio para aprender, y a veces hasta se pueden reparar. He visto varios videos de juegos que pasaron del éxito al fracaso, pero quiero cambiar el concepto y mostrarte florestar días. El enfoque aquí no es monetario, más bien hablamos de calidad. Con todo esto dicho, aquí verás juegos que pasaron del fracaso al éxito. Al comprar un juego, ¿para ti cuál es el valor de tu dinero? ¿Acaso es la longitud? ¿Visuales impresionantes? ¿Que tenga rejugabilidad? Cada quien tiene su respuesta, y tiene motivos diferentes para invertir en un juego. Pero cuando compramos un título AAA, este debe cumplir las expectativas mínimas, sí o sí. Rainbow Six Siege, a pesar de su ilimitado potencial táctico y social, fracasó enteramente cuando salió en 2015. Como dije, a pesar de su infinito potencial de rejugabilidad, la ausencia de opciones en cómo aproximarse al modo central de rescatar rehenes, era suficiente para hacer de una experiencia limitada. Con los años vinieron nuevos personajes y gadgets, ya sea con un pase anual que desbloquea todo, o ser asequibles gratuitamente con solo jugar. Los mapas permanecen gratis, y Ubisoft está comprometido en apoyar a Siege por al menos una década. Y con lo magnífico y competitivo que se ha convertido, seguro que Ubisoft podrá cumplir su meta. Elder Scrolls Online Elder Scrolls Online, al igual que tantos mundos multijugadores masivos, tuvo un inicio muy vergonzoso, pero el descubrimiento temprano de un truco que te permitía conseguir oro, era el menor de sus problemas. Además de la economía dentro del juego, yéndose a ya sabes dónde, apenas unas semanas después de su lanzamiento, varias decisiones cuestionables de diseño, dejaron a los fanáticos de Elder Scrolls dudando, si este tendría longevidad. Algunos juegos online en tiempo real, pueden tener problemas cuando los jugadores en equipo, eligen opciones diferentes. Por ejemplo, si tú dices que sí a un objetivo, y un amigo tuyo dice no, tú y tu amigo están en fases diferentes, así que la mente del juego explota, y no sabe qué hacer. Esto resultó en desastres, con personajes importantes y objetivos apareciendo, en ubicaciones diferentes para cada jugador de un grupo, o simplemente desapareciendo. Complementa todo esto con un modelo de suscripción premium, y un sistema de progresión abrumador, y pues Elder Scrolls Online dejó mucho que desear. Por suerte, Zenimax no tardó en reparar todos los problemas de lanzamiento, quitando la suscripción mensual que ahora es opcional, y completamente rehaciendo el sistema de progresión. Con varias expansiones y un gran número estable de jugadores, Elder Scrolls Online es de esos pocos juegos de rol, que lograron sobrevivir el primer año de servicio, y ahora no querrás dejar de jugarlo. Final Fantasy XIV Final Fantasy XIV es en términos simples, una tarea y labor que tomó tiempo en pulir por Square Enix. Decir que este sucesor de Final Fantasy XI fue un desastre total, es decirlo con suavidad. Cuando se lanzó en 2010, estaba claro que Square se esforzó por años en un juego de rol, enfocado en ser el sucesor espiritual del XI, solo que con todo el tiempo que pasó, muchos jugadores ya habían perdido el interés. Las arcaicas y anticuadas características que se celebraron en 2003, año en que se lanzó Final Fantasy XI, no fueron bien recibidas en 2010, por lo que la muerte inmediata de Final Fantasy XIV era inminente. Square, habiendo invertido millones en este juego, no se iba a rendir así de fácil. Tres años, un cambio enorme de sus empleados, y horas excesivas de trabajo después, el infame título se relanzó con un nuevo nombre, A Realm Reborn, que fue muy aclamado y todo el esfuerzo rindió frutos, aplastando así el oscuro pasado de Final Fantasy XIV. Pokemon Go, potencial ilimitado, pero pésima ejecución. Ese es un resumen simplificado, pero el éxito en popularidad inicial de Pokemon Go, no era debido a jugabilidad de calidad, más bien por su gran publicidad y marketing. Más que cualquier otro juego basado en la serie, la aventura móvil de Niantic, es la experiencia más cercana que los fans tuvieron de ser un entrenador, y atraparlos a todos, pero su superficial naturaleza, y falta de características esenciales en sus días tempranos, llevó a un rápido declive en jugadores. El temor era que Pokemon Go solo fue una tendencia temporal, algo que vino para causar revuelo, e irse como si nada, pero no, Niantic mejoró increíblemente en 2017. Batallas de redada y gimnasios, sistemas climáticos dinámicos, hasta Pokemon brillantes, han sido implementados desde su lanzamiento, pero la gran cosa, los intercambios entre jugadores, era la pieza final que faltaba en el rompecabezas de Pokemon Go. Sin duda alguna, Niantic todavía tiene espacio para mejorar la experiencia, pero permitir que los entrenadores cambien, trae un aspecto social a Pokemon Go, que por un tiempo estuvo ausente. Monetariamente hablando, Pokemon Go ya no es tan lucrativo como antes, pero en términos de calidad, pasó del fracaso al éxito. Infame por su costoso y turbio ciclo de desarrollo, Destiny se lanzó en 2014, y más que un juego, era una catástrofe de conceptos diferentes, y su naturaleza errónea era difícil de ignorar. El contenido era poco, y lo repetitivo era mucho, la jugabilidad basada en suerte era inusual, los elementos prometidos no estaban en ninguna parte, y en cuestión de semanas el juego se convirtió en una decepción. Esos que no abandonaron el juego, se quedaron por fidelidad a Bungie. Un año más tarde y varias actualizaciones, Bungie exitosamente revivió su universo con la tercera expansión, The Taken King. De principio a fin, la narrativa se sentía de calidad, algo que el Destiny inicial careció, y el renovado sistema de loot y progresión se hizo mucho más gratificante. Esta historia se repite con Destiny 2, pero con su próxima expansión Forsaken, Bungie está en camino de rescatar a la secuela, del mismo problema que sufrió el primer Destiny. No importa el estado en que vino Street Fighter V, en el día 1, Capcom podía presumir que tenía un juego de peleas, con mecánicas profundas y visuales impresionantes, para su época. Sin embargo, al tirar todo su dinero en esos dos conceptos, Capcom se olvidó de las otras partes que completan un juego de peleas, lanzando así un juego que se presentó como incompleto, apresurado y medio hecho. Una lista limitada de luchadores, servidores inestables en línea y falta de contenido de un jugador, arruinaron toda la emoción de las entregas futuras de esta franquicia, y la mala recepción resultó en pocas ventas. Eso fue hace dos años. Desde su desastroso inicio, Capcom ha aceptado sus errores y lanzado nuevo contenido regularmente, desde cosas gratis, un modo historia cinemático, parches de balanceo, personajes premium y nuevos modos, incluyendo el modo arcade. El explorador espacial que llamó la atención, como ningún otro juego de la historia, No Man's Sky tuvo un aterrizaje turbio, cuando Hello Games lo lanzó en 2016. Los jugadores se dieron cuenta de todas las mentiras, y las quejas se empezaron a venir por doquier, acusando al líder del proyecto Sean Murray, de información engañosa al hablar de las características de No Man's Sky. Como era de esperar, el interés cayó en picado con el pasar de las semanas, pero Hello Games quería compensar, continuamente haciendo actualizaciones de contenido, como nuevas aeronaves, visuales mejorados, y mecánicas básicas de construcción, hasta que lanzaron la actualización que para muchos, era la que faltaba para completar la experiencia, llamada No Man's Sky Next, un parche gratuito, que implementó cosas como una experiencia multijugador completa, entregando por fin la promesa que Sean hizo años atrás. Si todavía tienes la idea de que No Man's Sky, es un juego mediocre, tengo que decirte que ha mejorado muchísimo, y vale la pena darle una oportunidad. Gracias a todos por su visita, les mando un abrazo y les deseo un excelente día. Adiós.